La campaña de Sanidad Pública 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 el sistema sanitario, el sistema sanitario de, por ejemplo, el reino público, aunque haya aprobado el Brexit, no sé si plantejará el sistema sanitario de los Estados Unidos, o el que se hace el nuestro sistema sanitario con la resta de sistemas sanitarios capitalistas del mundo. Básicamente, el primer tres que apuntaba antes, que son sistemas que consideramos que la gente se unida es tan difícil, y por tanto está oberta a intercambio monetario. En el caso de la sanitaria, los países catalanes representan un 8% del producto interior. Por tanto, estamos hablando de gilas milionarias y de negocios muy supuestos. Eso ya hemos dicho. Y respecto a temas claros del sistema, y también podremos encontrar que son totalmente determinantes, son sistemas que tienen la construcción totalmente medicalizada de la salud y centrada en el reglament de la humanidad. Eso significa que son sistemas que situan la barrera de intervención cuanto más tarde posible, porque cuanto más tarde posible, cuando se han introducido en la presa de la humanidad, es conveniente habilidad genera el sistema. Porque es cuanto más típicas las personas, principalmente porque los tratamientos hospitalarios son más costosos y, por tanto, menos habilidad genera a aquellos que quieren hacer el trabajo. Son sistemas, en el nuestro caso, un disclarísimo. Son sistemas duals. Sistemes que voten per una sanitaria a la cual tú accedeixes en función de recursos económicos que tenés. Una aposta geológica sobre la sanitaria que es precarizar el lloc público con menys trabajadores, con lligs tancados, con quirófans tancados y, por tanto, a mig o a casos menores de lo que podrían asumir, pero, de alguna manera, donen argumentos a aquellos que diuen que la sanitaria pública va malament, si tens dos llocs, estén a la privada. No hi tenen els serveis sociosanitaris. Això tenia una altra diapositiva que no sé si està, però els serveis sociosanitaris són 100% concertats, és a dir, són bàsicament ministros públics i privats, i, per tant, aquesta visió d'un envejiment digne, i sobretot de la gran part de l'Estat ja fa anys que la banda del camí, i són sistemes hospitalocèntrics, pot dir que l'assistència primària i la promoció i la prevenció de la salut que haurien de ser la manera regular del sistema, o, en tot cas, el que diferencia un bon sistema de salut, un sistema garantista, un sistema que no és, és precisament, doncs això, una sanitat, una tensió primària forta, una prevenció de la malaltia forta, una promoció de la salut molt decidida, i, sobretot, una assistència sanitària no heteronormativa, o, en tot cas, el concepte de malaltia, d'una altra manera, i que, a més a més, el concepte de les dones, doncs tenim uns determinants socials de la salut, que si protegeixen les dones, i els tracta de manera diferent, diríem que, doncs, això estaria molt lluny, del que tenim ara, que són sistemes que, bàsicament, en centres, en els hospitals, i la funció primària, en tot cas, és secundària. Això és una mica l'organització del sistema sanitari, que, com us deia, salut mentària, atenció sociosanitària són 100% concentrats, és a dir, estem parlant d'un gruix important, que és la salut mentària, o des del principi, des de l'inici, saps el negoci, i ningú hi ha un drac, perquè hi ha una mena de forat negre a l'altre de la prestació, o l'atenció sociosanitària i l'envelliment, que, des del principi, des del pis d'ajud. Quan dic des del principi, m'estic referent a des de la transferència, a les competències de l'Estat a les comunitats autònomes, però podríem anar segurament a fer-los. Què publicifica el model? Perquè la gent ens diu, escolta, jo vaig a la ciutat i no me fan pagar, per tant, jo considero que la ciutat és publicar. Doncs, fer, diuen que és 100% públic, perquè el finançament sí que és 100% públic, les ciutat paga els impostos. A més a més, aquest model, com pot ser que generi aquestes titularitats diferents i que tots estiguin interrelacionats? Doncs molt s'importent, perquè el del CAT Salut, que és el centre que integra tota la resta de centres, el que fa és comprar diners d'activitat, centre a centre. Diréu, centre a centre? Sí, exactament centre a centres. El CAT Salut s'asseu amb el director de l'Unió Ambientides i diu, aquest any ho compraré 3.000 operacions de genòm, 1.600 de galitons, 400 de catalàctes i 200 de tal. I aquestes previsions les fan una mica a confusió dels plans d'assistència territorial i les fan conscients que si un hospital públic, en el cas de l'hospital d'aquí, hem de tenir 3.000 operacions de galitons que exiguin pressa de subit del sistema. I això també dona peu, diguéssim, a aquests convenis de compra d'activitat generin en molts casos, bueno, algunes operacions, ens comentàvem, per exemple, les companyes de Mercuti, que ells arriben a novembre i ja se'ls ha acabat la capacitat de fer proves d'algunes radiografies, etc. I que, de novembre fins al desembre, quan trucaven els pacients, com que ja no poden subir les radiografies, perquè si no el va de subir, l'hospital genera el dèficit, les deien que la màquina estava espaiada i que havia de passar la menina. Això és la realitat, diguéssim, en aquest sistema. I, per tant, l'activació o la relació que té el cal salut amb aquests centres sanitaris, la ciutat real i fixa el nivell d'activitat sanitària que paga el cal salut. Què va passar? Que, quan van arribar les detallades, va aforar aquest model que s'havia construït, com dic, des del respat de competències, que és un model que n'aix de pujolisme i de tries, però que és un model que s'ha anat consolidant amb el consens de tots els partits polítics parlamentaris que existeixen menys de puj, i diria que Ciutadanos, perquè no hi és, per tant, no és tu que el posem en el matisat, però que és un model que n'aix del consens de Convergència i Unió, del Partit Popular, del Partit Socialista de Catalunya, d'Esquerra Republicana, d'iniciativa per Catalunya, d'Esquerra Republicana i d'Esquerra Republicana. I això és important, bueno, i els principals sindicats, els principals sindicats de concentració. I això és important saber-ho, perquè quan la CUP va defensar per primera vegada el Parlament, que volien un sistema sanitari públic, de propietat pública, de gestió pública i de producció pública, van dir que no menys. Això era curir, no?, voler fer un model 100% públic, això era totalment alunyada de la realitat, quan a nosaltres ens semblava que és un model 100% finançat en els nostres impostos, lo lògic seria que fos 100% naturalitat pública i no el que passa ara. Doncs, com dic, aquest model fa 30 anys que s'està construint, des de llavors, doncs, tant els consorcis com altres gens a nivell del sistema fan activitat privada, molt poc, molt recidual, però alguna fa. Segurament, el fet que aquests convenis que el Can Salut fa centre a centre, fan que moltes vegades, doncs, i se generin dèficits que no poden cobrir, i per tant els consorcis el que vol diuen que el que fan és intentar finançar el sistema amb l'activitat privada, que això ho hauríem de veure, i en tot cas hauríem de veure qui perjudica, perquè si tanquem un quiròfan per a fer una activitat privada, aquí perjudica, si s'ha d'estar dins de l'espera per a la sanitat pública. I com deia, la sanitat de Sant Allà que ens veien a forrar, doncs, finalment, què ha passat? El que passava era, doncs, que s'estaven rebaixant les capacitats de la sanitat pública a posta de orientar la capacitat privada als centres que fan negoci de sanitat. Deia que hi ha dues maneres de privatitzar la sanitat, una que més evident, més visible, més directa, la via directa, i una indirecta. I que les dues són igual d'importants i les dues han tingut un paper fonamental en la configuració del sistema. La via directa, jo crec que la coneixen totes. Va començar, com diga, als anys 80, i va ser per privatització del dret. Per exemple, nosaltres no tenim dret a una assistència, un poder vital, completa, en la sanitat pública. Van anar a una entrevista per a coses que haurien de ser de salut pública de primer ordre. O els serveis fisioterapèutics, o altres serveis, que als anys 80 ja van quedar, diguéssim, automàticament privatitzats. I el que ha passat en els últims anys també, o com s'ha privatitzat de manera directa, traient reactaments que fins ara estaven en la tercera de serveis, que s'assumien des de la seguretat social i que ara s'han de pagar, s'han de repagar perquè hi haurà molts impostos, com és el reclament de l'apnea, algunes noces de pèriques, etc. Què és la privatització també per via directa? Doncs en aquest sistema, el 6K del Consellit, ha permès l'entrada d'empreses amb altres núcle entre elles i multinacionals, com és IBC Salut. I ens trobàvem amb el fet d'això, que IBC Salut, que és una multinacional sanitària que presta assistència sanitària, havia passat d'ingressar 71 milions d'euros de la sanitat pública a ingressar en 126 milions d'euros, un creme, com dic, del 78%, mentre s'estava tallant una mitjana d'un 10% en els hospitals miglícs i, per tant, en els hospitals de la República. Què més ha passat com s'ha privatitzat de manera directa? Doncs fent entrar els òrgams de govern dels consorcis, empreses privades. Els consorcis, els seus òrgams de govern, decideixen qui forma o qui no, i moltes vegades han estat la porta directa d'entrada per als interessos sanitaris privats. Hem posat l'Hospital de Mar, o el de Lleida, però l'Hospital de Mar segurament és un dels casos més clars d'entrada directa de la sanitat privada al còxil de direcció de l'hospital. Com és la via indirecta? Doncs la via indirecta des mitjançades de sistemaitzacions de serveis, també ho coneixen totes, vas al centre sanitari i te diuen que no, t'has d'operar a la clínica del Bilal, que és una clínica privada, o a les carmelitges del Sarrat-Cordes... No, segurament no, eh? En definitiva és això, no? L'externalització de... Perdó, això estava parlant de les derivacions, les externalitzacions de serveis, que és, per exemple, la capacitat de l'Hospital de Viladecans. L'Hospital de Viladecans també és un hospital de dircs, i hi havia una vocació, diguéssim, deliberada per rebaixar la capacitat, perquè havien construït al costat l'Hospital de Sant Boi, que és privat, i que era l'Hospital de Molinos del primer nivell, i, òbviament, com que, diguéssim, no tenen tanta demanda sanitària, no podíem mantenir els dos, i el que vam fer vam dir, bueno, l'Hospital de Viladecans té prens d'atenció termològica, el que vam fer és treure 200.000 pacients, 200.000 operacions, diguéssim, o termològiques a l'Hospital de Viladecans, i donar-li a una clínica privada a Barcelona, i així se van cobrir tots els serveis d'estemologia de l'Hospital de Viladecans. O, passa a manejar amb l'execologia a l'Hospital Santa Catarina de Viladecans, que el que vam fer directament és externalitzar-lo i atornar-lo a visitar-lo a una empresa privada. Us explicava abans són les derivacions, no? Les derivacions que ells ens van vendre, a més a més, era per ajudar les llistes d'espera. Perquè, com sabeu vosaltres, vau ser partícips, vam fer una campanya dura contra les llistes d'espera, i el que finalment vam fer aquesta gent és dir, val, doncs, si farem una operació de superresistes d'espera, l'operació consistia en pagar 17.000 intervencions, la meitat, o més de la meitat de les quals van anar a parar aquesta mobilització en el sanitari que us deia, cosa que, d'alguna manera, ja, bueno, diríem que s'allunyava bastant de lo que nosaltres preteníem. Clar, em dic que sóc una mica què és Iletresalut, perquè sembla que la gent no s'ho siguis gaire conscient sobre què és. Iletresalut és un fonç capital trist, que és això, capital barman, en segon llum de negocis amb la administració i acumula 355 milions d'euros que podeu imaginar, si haguessin anat a parar el sistema, doncs, si s'hagués sigut, de veritat, desesperats, fiers estancats, sous de treballadors i treballadors, i, segurament, posicions una mica més diverses. Aquesta és la foto de l'operació des, insisteixo, 30 anys de configurar-nos un sistema MIGS i de l'última accelerada, que, òbviament, posa sobre la taula, la competència i l'unió en el pacte amb Esquerra Republicana, i que genera això, genera que els hospitals públics no han parat de creixer i la sanitat privada no ha parat de creixer. Que hi ha llits que s'han tancat, que n'hi ha, no?, per exemple, s'han tancat el 6,7 de llits i, en canvi, la sanitat privada ha augmentat el 10% de llits. L'infermer en el públic s'ha perdut un 2,8, la sanitat privada ha vol de contractar el 8%. I així, amb totes les lligues indades, que ens fan una mica la foto del que ha passat, com deia. Una operació deliberada per precaritzar allò públic, per a donar-ho a lo privat. Per a donar-ho a lo privat, per què? Doncs, perquè precisament la mateixa gent que està prenent les decisions de les comuniques i de negocis a la privada. I aquesta operació, nosaltres, una campanya vam titular retallar per privatitzar i privatitzar per atingir-se, perquè és la mateixa gent que es retalla, és la mateixa gent que es retalla. I això és important, perquè ens situa, com deia abans, en aquest mercat. I a partir d'aquí, per què aquesta campanya? Perquè entenem que és possible situar amb un objectiu polític clar què està passant també amb el sistema sanitari, per què és possible aturar el que entenem que serà una agressió claríssima al sistema sanitari públic i per què considerem, a més a més, que ho poder guanyar. Doncs jo diria que per una qüestió simple, que és una qüestió de salut. És a dir, que si nosaltres no intentem prohibir l'activitat privada als centres sanitaris públics, el que trobarem, ara després, com ho intentaré explicar millor, és centres sanitaris públics cada vegada més precàries i que, en definitiva, tindran un impacte cada vegada més gran en la nostra salut. I això em sembla que no ho volguem fer. Per què és possible prohibir l'activitat privada? Doncs això no és possible perquè, de moment, encara no s'ha instaurat formalment, tot i que, com he dit abans, ja hi ha alguns consorcis que fan l'activitat privada. El conseller ens diu que ho farà d'acord, ja ho veurem. Aquí, m'imagino que totes i tots haurem de dir alguna cosa o almenys la nostra intenció és que d'aquí allà estiguem la capacitat de dir alguna cosa. Significarà un punt de no retorn per al sistema perquè la institucció, conforme la plantejada en la legislatura passada, permetia fer fins a un 49% d'activitat privada. Imagineu-vos un hospital com el d'aquí, fent fins a un 49% d'activitat privada. Això tindrà unes conseqüències sanitàries per a la classe treballadora i les classes culturals gravíssimes. Perquè tu aniràs i, de res, una llença d'espera de 3 anys, que parli, anirà a un, diguéssim, benestant, amb possibilitats de avagar-se'ho i aquella mateixa data, en el mateix quirófà públic, a 14 persones públics l'haurà d'intervenir. Per tant, diguéssim, una sanitat dual, classe treballadora precària, classe benestant, porta sobèrotes per a que els centres sanitaris pagats els nostres impostos i el personal sanitari, pagat els nostres recursos, l'intervenir. Nosaltres, per exemple, som un sentit polític i mediàtic. Quan la gent ens diu, clar, és que vosaltres, clar, són molt aprecioses. Bé, aquí no estem plantejant nacionalitzar el sistema sanitari, que també volem nacionalitzar, però estem plantejant només que no es vagi mirant a casa més en la privatització, perquè, per tant, diguéssim, que si creiem que aquest procés ha d'acabar amb un replantejament o un exercici de dret a l'autodeterminació, quan acaba d'exercir dret a l'autodeterminació, ens trobem una sanitat que no és capaç de fer front a la salut de la seva població, que cada vegada precaritza més la vida de les dones, i de les dones seran que no és capaç de treballar i en tot cas, diguéssim, que no podem deixar de lliurar aquesta batalla. Com deia, aquest era el titular que us trobàvem la setmana passada. Convint a generar la tractura per activitat privada dels hospitals públics. Segons el conseller, doncs, simplement, per evitar els riscos que pugui generar el fet de fer-se un paràntat que no presenten activitat privada als centres sanitaris, doncs, ja farem una instrucció per a que les pràctiques no generen pèrdua d'equitat del sistema. Com deia, quines són les conseqüències de la nostra salut? Què ens hem de fer un fart d'explicar allà on anem? Què li hem d'explicar a la gent perquè, d'alguna manera, estigui certa que això li afectarà i li afectarà quan vagi als centres sanitaris? Doncs, la primera és l'home de les histes d'espera. Jo crec que sembla clar que si, amb els mateixos recursos, vols fer activitat pública i vols fer activitat privada, doncs, alguna part s'ha de ressentir. Com que la privada dona beneficis i és una mostra ecològica i el govern, segurament s'ha acabat de ressentir. La pública? Segurament, no segur, perquè ja tenim exemples com l'Hospital Clínic i Bernat Clínic que el que finalment han fet és precaritzar la part pública o la part de pacients que ve per la seguretat social però operant, per a nosaltres, no sé, els turbolistes del Barça i aquí tocava en cada moment. Què suposarà? Suposarà acomiadaments i sobretot suposarà preencalització de les comissions laborals de les treballadores perquè les treballadores hauran de fer prestadores que estaran al matí treballant per a la pública i privatoriamente a la tarda o quan toqui del sector treballant per a la privada i hauran de fer-ho, com deia, pagats per a la pública i veient aquest ingressos que genera la privada on van a fer-ho. Què ha passat? Què ha passat? El sistema és que s'ha optat per deixar entrar obertament la sanitat privada als espais públics. Ha passat que ha hagut una davallada la qualitat d'assistència realíssima. Sempre m'agrada explicar el cas del Regne Unit, precisament, i l'aposta que ells van fer per hospitals de gestió privada com si fos el model d'Atsila i 5 hospitals més a París Valencià que són hospitals de gestió privada pagats a prendre-los usos. Veieu que l'un hospital a New York-Armshire em sembla que era vam començar a haver molts casos de mons. Molts casos de mons, molts casos d'emigències mèdiques i fins que va arribar un jutjat. El jutjat va fer un procediment d'investigació d'articis i va acabar determinant que les mons no s'havien produït per emergències d'actuació mèdica sinó per voler estar aviat econòmicament en la divisió dels pacients. I és que es podien servir material productivitzable, no es netejava tant per intentar estar aviat, ràtios pacients metges tenen les més altes possibles, els pacients que tenien que hi ha unes condicions autorals o d'oblament d'exploatació total i per tant la gent tenia de que les va aplicar a l'assistència dels pacients. En definitiva, el que deia era que estar viat entre la sanitat mata. Estar viat, finalment, o voler fer-ne la sanitat te situa en un estat de salut com dic, un estat de salut per a la classe treballadora i per a les dones de la classe treballadora, perquè si s'ho poden pagar, s'accedeixen al sistema. I aquesta és una mica l'altra idea, que precisament ajustat per aquest molt actual, ara ja, està fent d'augmentar les desigualtats entre classes i s'ha fet d'augmentar les desigualtats en una cosa tan bàsica com l'esperança de vida. Trobem dos barris de Barcelona, la mateixa ciutat, Pedrau i Estel Raval amb una diferència d'esperança de vida de 8 anys en la mateixa ciutat. Clar, ja no estem parlant de coses que són poc serioses i estem parlant d'anèdotes, estem parlant d'un impacte amb la nostra salut gran. També suposa la pèrdua d'universalitat i l'equitat d'accés i això que deia, si tu vas al ser universalitari i t'ho diuen que la teva llestres t'espera és de 3 anys tu perds equitat i perds sobretot universalitat perquè al ser algú que no pot pagar ser les prestacions privades que donen a la proximitat doncs no hi poden ser. I en definitiva la taxa d'augment de subsidis i malalties mentals que va associada a un malestar de salut i que aquest malestar de salut òbviament va reforçar el capitalisme per les condicions d'exportació i per tot el que es genera malalties de salaritatge condicions laborals per a la vegada més precàries desonaments en molts casos sobre exportació del treball retallat en els servis públics d'obre exportació de les dones quan aquest servis públics s'han retallat i han de poder retornar retallat per a assumir les ciències de reproducció i de cura en definitiva com deia això és una cosa que ens implica totes que hi ha unes greus afectacions per a la nostra salut i que a nosaltres ens sembla que no podem deixar d'actuar què podem fer per contribuir aquesta campanya o per contribuir bàsicament no a la campanya a fer que prevegi l'activitat preparada als centres sanitaris sabeu que aquesta campanya la primera fase consistirà en recollir signatures a les cultures nosaltres ja som conscients i ho hem fet moltes vegades que la revivió de signes presonà que el jurídic no sé estarà passant bé però entenem que és un bon sistema per intentar explicar-li a tota la gent què és el que pretèiem fer en el nostre sistema sanitari que és un moment en el qual ens permet explicar totes les nostres sanitaris lloguen si les volen preguntar per tant podeu no sé si ho heu fet m'imagino que sí perquè moltes cares són conegudes signant bàsicament per la prohibició de l'activitat privada què podeu fer més organitzar xerrades als vostres centres sanitaris als vostres institucions de veïns als centres de treball informant a la gent que ens envolta que és el que volen fer i informant que si vinent perquè això estem parlant a l'altre punt que ve doncs ofert també una mica de cobertura de prescripció amb les signatures a tot arreu participar en les accions que es promoguin des del grup de defensa de la sanitat pública a Tarragona i des dels diversos espais que estan treballant no només la campanya sinó en la defensa activa de la sanitat i una cosa que no han passat aquí perquè tenim la intenció de treballar d'aquí a setembre és participar en una acció que intentaran buscar per la via de la desobediència on la prohibició explícita d'assistència sanitària privada als centres sanitaris públics sempre m'agrada acabar amb sempre m'agrada acabar amb jo diria que el top temp de no, temp no ho vaig a fer tres 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 impressions que van marcar com passa per el Parlament i que sempre m'agrada recordar-les perquè són gràfiques la primera és una mica el que us intentava explicar i quina és la voluntat real a la sanitat i com té clar ho ha tingut el poder el poder català ha tingut molt clar que volia fer amb el nostre sistema sanitari jo diria que el poder català i l'Espanya perquè tots els països catalans han tingut molt clar que volia fer a la nostra existència sanitària així el consellador Lluís ens deixava verres com va relluir el salut perquè si la vulgui a baix és una terra que va presentar en el Parlament perquè la salut no és qüestió de genètica sinó de codi postal és un altre verbre que ens va deixar anar en el Parlament i en definitiva hi ha una anècota que també m'agrada explicar quan un dia anava a la Comissió de Salut estava esperant l'autobús i l'autobús portava al davant diguéssim aquesta publicitat Nuestro beneficio és qüestió la CISA és una cultura sanitària que entre altres coses participa en algunes hospitals de gestió privada del País Valencià jo diria que nosaltres hem de donar un missatge fort al poder un missatge de ser que la nostra salut no serà el benefici de ningú que en tot cas no farà benefici a costa de les nostres mons que si cal respondrem amb tot el que ho hem titulat aquí i allà i que sobretot com dèiem abans amb això ens hi va bastant d'una per tant us animem a totes que feu campanya que ens poseu a que seguim al filest i a que entre totes fem que prohibeixi l'activitat privada en els centres de salut gràcies 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 gr de ellos, los tiraos móviles. Ve a ser archivo de 2023, después parte de la muñeca, parte de mantenimiento, que es una priorización dura. Dónaven, tomando un bus, la coca de vía, lo que hicimos antes, entonces, donen una actividad. Pero aquí hay que contar con que especializamos todo lo demás, cuando hacemos problemas de fuera, que lo hacen todo. Y eso va a ser el primer marzo. Después, la tecla estaba formada. Un bus de matemática. Un bus de matemática, pues entonces, en la época, que era un ral, que se considera que estaba de... a la coca ya estaba de tirar con el salón. Entonces, van a anar a producirse... Eso ya va a comenzar antes. Desde una década había sido, pero cuando nos vamos a jugar a Reus, a un hombre que fui a Ruc, que iba a ser ministro de los sociáticos, de que en Blanca acababa la de Blanca de Reus. A la de Blanca, lo que era el 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 que era. Entonces, bueno, pues, 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 es un nuevo aeropatido de esa casa. Y ya no se le quemaba la tarjeta de la casa, pero no se le quemaba la tarjeta de la casa. Y después, cuando se le quemaba la tarjeta de la casa, entonces, se le quemaba la tarjeta de la casa. Tornaré a las tarjetas de la tarjeta. Primero, empecé con el centro 1, que son las tarjetas de las tarjetas en empresas. Después, con la excusa de que en Lleig no se puede... Los pacientes de tarjetas intenten unas empresas públicas que es la gestión privada, que tenemos que decir, que es LIDI, que es LITO, que es la empresa de la MESAN, los JITS, los JITS de Tarragona, que eso, si sabes, le ponen un título a lo extra y ha sido una otra forma de privatizar. Eso, entonces, lo tenemos como empresa pública, pero eso, entonces, lo tenemos tanto, lo tenemos como la MESAN, que es el director de la MESAN, que es la MESAN, que lo tenemos que tener 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 acompañado. Y, entonces, el privado, el público, aquí, entraría la CERCATECLA, parte del privado, la CERCATECLA, entraría la salud mental, entraría otros que son los análisis y los módulos, no, olvidemos, No creo que es el Mundo. El Mundo es, son los cinco lados que van, que tenemos con la concentración de la banda de la Mundo, del Mundo, de la 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 Mundo, y también con la Mundo, porque así, para tener, con los empleadores de la ciudad de Chile. Esta gente, así que está, el accidente con la gente está traiendo un pie. Y para nosotros, con la gente, de la Mundo, si te lo harás de la Alta Pronta, si te lo harás de una ortopedia en la normalidad, o un arquetedicament, y eso. Eso es lo que se puede hacer. Y entonces, en eso lo tenemos pronto. En eso no tenemos que hacer, ya tenemos los planes funcionarios. Entonces, los planes funcionarios, que son los planes funcionarios, que había un proyecto de rector, que había 3 mil colegas de la TEC, que decidían, que había un equipo de intervención, y que tenía un equipo de joc, y que tenía un equipo de joc, que ahora no hubiera, a la TEC, a la TEC, a la TEC, a la TEC, pagando un proyecto de joc, y por la TEC. y eso lo digo, lo que vamos a hacer. Entonces, que va a ser el último de coche, que subo el trabajo de un año funcionando, vamos a poner una tana muy corta. ¿Qué pasa entonces? Tengo calla, hay reacciones, y puja el punto así. Puja el punto así, y ahora lo tengo a la corta desde que el tipo de pan de sol y todas estas partes que no me he puesto, resulta que digo que el sembrero no funcionaba. Es que no sabía ni al Cielo, pero lo mismo. Pero más funcional, que no me va a dar para otro par sanitario. Y van a dar a ellos, un par sanitario a los par sanitarios con los puntos y con los blanerosos, pero, claro, tiene la morir. ¿Y por qué? Porque juntos por sí. Y como a todos los que nos van a dar en las muñeras, entonces, todos juntos por sí, se abre a eso, y la segunda izquierda, y la segunda izquierda, que va a la misma izquierda que va a la de dentro de la comuna, más que nos ayude a poder hablar con estos propiculados que van a hacer. ¿Qué le va bien? Porque con presencia de jugo a la de la humanidad, con el ayuntamiento, el ayuntamiento lo asociado, y la otra jugo a la cerveja, y la otra jugo a la iniciativa. Entonces, ¿cómo me da un tonto? Entonces, no me dañece, no me dañece. Lo que cargona, lo... Eso es de lo... Ya en donde hay la caña, he tomado una caña muy bien en la mano y nos quedamos bien. Y aquí hay una caña de caña. Hombre, lógicamente, para los funcionarios, pues está bien. Pero teniendo en cuenta que... Eso... Ahora los funcionarios escriben a tirar en tele. Y eso... Y se vuelve a parar. Y entonces, y ahora resulta... Tenimos... Con la medida de la rueda, con la venida de la defensa de la sanidad. O sea, que es... Si no, de los esteros, o el cálculo, o el paño, o... El que sea, para la estructura de la sanidad, y lo pararemos con la hemodinámica. O sea, pues yo... Que diuen... 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 Que diuen la frita que diuen... a la gente para la gente, que se conoce a la gente, que se conoce a todos los profesionales. Entonces, bueno, eso... ¿Qué ha pasado? El último día en el final de semana de la prevenida de las fiestas. Tienen que dormir y odio de cosas, pero eso no te querían. El último día en el final de semana de la prevenida de las fiestas. Y eso es el más... y el más poner los dos. Bueno, pero, pues, pues, lo que voy a ver, porque... Pues, pues, no estoy en el mismo solito, porque, mientras bajábamos con tres uñas, aquí, al hospital, directamente, nos pasamos con la cera. Y después, al final se va a poner un libro después de todo el cine. Y eso que hay en nada con los hombres. Eso es, entonces, no son hombres con los hombres. Acabarán la excusa, a ninguno va a cargar la otra. Y mira, un otro otro dinero que nosotros, que bien lo haremos, podemos derivar de la experta técnica y eso. Después funciona el nombre, no, que eso no va a necesitar. Pero haremos un personalitario y verá todo el tiempo. Hasta ese momento. Esto es toda la margena extra de la familia del grupo. Pero margen, como tú sabes, no es una solución privada. Entonces, pues... El primero que callar es que al carro hay una mutilación en Suecia, porque cuando salió un libro que se muera, que al carro que se muera en el 30%, porque la intención es que vamos a poner. Y... Lo que digo es que no es un problema. En un 30% de los hombres, y al que sí que atén el 30% de la población. Lo único que es, va a trauré, 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 vamos a abrir el mal de las roundes, va a trauré dos inexpensivees, 있지만, cuando Pokemon va a trauré, van bajar dos tres y cinco secretarios. Para que bueno, algunos сторону entre ellos, al老�汤 de chicos que abríem, nosotras de la Kesche, salir que abrí me dicen los policías en el descenso. No, 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 no. Eso es bueno la mano que tiene una violencia. ¿I eso con su padre? Se su padre es un tipo de premio, es un titulo que repito y lo dijo. A este papil está claro. Eso es para, eso es para denunciar, Ajusta o sí, Ajusta o sí, es la misma cara que es quebra a la izquierda que es quebró a la derecha gente. que junto a sí, ni un pacte, ni un apoyo, ni una infraestructura, a la cara de vida, si no, porque eso no lo dispara, y que siga mucho más, dispara, y que con vellos, a que no logramos de reportos, o de que hay que tener en el terreno, y de que hay que tener en el terreno. El primer que ha sido de mi de base, de mi de base, y las que venden ya no nos pongo a los siniestres, que son madres, y los entusias, y la primera fase, pues pongo a los siniestres. Y eso es lo mismo, con una ruta de este. Gracias. La campanya que se da por a la pública. Sí, pues claro, es que ha anat molt ràpida, porque voy a estudiar el mentes cos, y posiblemente un poco en la campanya. La campanya s'estan fent, ya, a bastantes hospitals, por ejemplo, a Barcelona, a los grandes, ya se han comenzado a apoyar signaturas, a la Ibitx, se ha comenzado a hacer la campanya, y a los hospitalarios de los mensajes, pero, fuera de Barcelona, un tema que, por ejemplo, la presentación del Parc Paulí a Sabadell, se presenta aquí, y se presenta también a Ser Pugat, que también ha iniciat, pero, diría, y a Sitges, la Gran Terme, la Generalitat, Girona, y un hospital Félix, la Gran Terme, básicamente, yo diría que el público de trabajo es un trabajo muy profesional, muy profesionalizado, y diría que, dins de la página web, que quizá no lo he explicado, estaría de explicar, donde, de alguna manera, podéis ir a consultar la campanya, a descargar los cursos de signaturas, allá consta, todos los centros hospitalarios, donde están recoliendo las mismas mismas, y que no solo son centros hospitalarios, por ejemplo, el casal, el barrio que está aquí, recolgimos, donde están recolgiendo las mismas mismas, y muchos otros casos recolgimos las mismas mismas, y que, por lo tanto, pero vaya, que es que no sé, no lo he al cabo, no lo he al cabo, pero no lo he al cabo, seguro, seguro, hospital clínic, seguro, Palladol, seguro, los hospitales de Lips, todos, seguro, y otros, y otros casos, y en las de esta edad, como anóquils, los juegos, los platos de presentación, como al menos, están iniciando la provincia de las que no se ha estado anunciando. Primero, no es tan bien, sí, cuantos aquí. Yo, pero, por lo menos, puedo contar, según que tú os ha dicho, si tú no os pica, al menos que no os he pronunciado, ¿no? Pues que aquí ya se está mapeando, lo que pasa es que no tenemos estadísticos, pero se está incentivando la gente que no la sabe, que se está incentivando las altas crematures. Y sí que conocemos casos, pero son casos liberales y no los podemos usar porque no hay estadísticas. La segunda es preguntar a la política de esta asignatura, ¿cuartas no lo han de decir para que sea efectiva la retirada de la ley? Y la tercera es que también estéis a ganar con acción para la tardor y supongo que acompañar con la coordinación de los grupos de trabajo de los de la ley y que acompañe el grupo de trabajo para ir al frente. Sí, sobre todo a la señora López, cuando dice que no había una vía legal por la cual tú, presentando asignaturas, puedas aturar reglas. Por lo tanto, es menos una fase de explicar la campaña y intentar buscar el mayor suporte posible, que no pas para llegar a un nivel de asignaturas la gente prohíbe. Eso lo tenemos que tener claro. Si no ha llegado a 100.000 ni a 200.000 asignaturas, es debería obligarse a retirarla. Ahora bien, eso es decir que con más suporte recolgir con la voluntad de reivindicar la sanidad, lo más difícil será decir que yo hago todo, que es lo que respondrán. Lo que respondrán es que, majoritariamente, los centros de salud quieren hacer actividad clara. Necesitamos. ¿Esto no es decir que no es eso? ¿Qué? Ya está. Y que eso, que con más suporte del cuerpo es más difícil, será que se fome en el lugar que eso es poco acción, y que eso es poco acción. Y sobre la idea de la actividad, Todo esto lo trabajaremos con no solo la gente aquí, sino con todos esos que estén mobilizados porque quieren hacer una acción contundente, descentralizada y grande. Y entendemos que ha de ser así, es decir, que ha de ser una acción grande y que ha de implicar a la gente que está implicada. Y hay mucha gente que no sé si ha decidido o no, que sabe implicar porque esto va con todo. Y hay que generar a la gente que sabe que es responsable del que pasa con la gente. Por tanto, hablaremos con posables y con toda la gente aquí. En la gloria. Yo a mí, que ya no sé primero, gracias a vosotros. Estoy un poco privado. Aunque no dejo de ser socialista desde el año del 68. Y no dejo de ser socialista desde el año del 68. Pero yo siempre lo que estoy es con el público. A la hora de decirlo así, la gente... Yo quiero seguridad pública. Si se meten conmigo a la hora de hacerlo así, díganme que la seguridad pública es total. ¿Entiendes? Claro, yo es porque podría... Es una actriz de la... Lo que yo lo podría es también es... ¿Qué es que no me refiero a la manera del público? Porque va a señalar de esas tres actividades. Si en la campaña no se pone algo así. Que la gente vea... Que el dinero se le toma a hacer algo privado. Y luego me han llamado varios de Terras de Dere, que no sé si estáis al caso. Que yo he dicho... Como yo aquí hoy... Porque lo he visto que lo han colocado en el texto. Y desde el final de un mes... Me han llamado de Terras de Dere, que también estaban... Como preparando algo de... Me han ido llamando. He dicho... Yo... Lo he dicho... Porque ahí lo conozco, ¿no? Y me parece que... Para cubo... En el texto... Y yo pensaba que no había nada... Lo he dicho... Lo he dicho... Porque yo... Y en mi caso... Lo he dicho... Lo he dicho... Lo he dicho... Lo he dicho... Porque yo creo que ahora que teníamos que a la campaña... Que eso no es una campaña ni de la PUC ni de... Cap a otros fallos... Es una campaña que nos ha de preparar gente... La gente la agafi... Si la faci se va... La dupida del meu... Sigui... Y que... Exacto... Que no siga apostat... Que el tema de los cibles o no cibles... Eso nos da igual... El problema es que se llegue a la PUC... Bueno... Que se... No me tengo llamar... Desde la PUC... Desde la PUC... Desde los estrenos... Desde la PUC... Desde la PUC... No me imagino... No, pero me imagino... No, pero me imagino que... Haurá mucha gente que no siga a la PUC... Y que no voti a la PUC... Que creo que si conoce bien... Quins impactos tendrá la sanitaria privada... Al seu sector sanitari... Dubto... Porque se estigui... Lo he dicho... Lo he dicho... Lo he dicho... La idea es... Diguéssim... Arribar a toda esta gente... Y... 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 Una altra cosa... Que em deies sobre... Si la Campanya... Ha d'integrar una reflexió... ...sobre o una parla de les drets públics... Posiblement sí... Però l'altre institutions... És launn gare d'any... Y. Havíeu de destacar que sí que hubo tres principales cosas rebots, n'hi ha muchísimas más. Estudios que proben lo que díeis abans, que s'ha bajado en cualitat assistencial, n'hi ha muchos más. Algunos que venen a explicar por qué la sanidad privada es más barata que la pública, también hay muchos y se han explicado, seguramente triados a los pacientes, diferentes, más radios, diferentes, la cualidad es diferente, las pruebas diagnósticas que se asume en el plan público, y en cambio se necesitan el escala privada, se necesitan el escala pública contra el llenya de la privada, dirige, argumentos para la prohibición, hay muchísimos, y esto también es un material que nosotras animamos a todos, a que lo mejoramos, a que lo mejoramos, a que si tal, si no es que no es que no hay que decir, tres puntos más, para nosotros, mejor, en realidad. Y yo llevaba una planta sola sin tener articulación del cerebro, tal, y con un trono tampoco, de que si no, 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 aquí en la campaña de ese tipo también para llevar a la gente yo pienso que si en los planes de las campañas que no nos planteamos campañas realmente con ganas de el caso a la gente sencilla que no de la televisión de comunicación y además que con la televisión tampoco le van a explicar las cosas y mejor dicho si lee y lee comunicación se confunde todavía más por lo tanto la lucha mediática es determinante por ejemplo ha venido uno de la realidad por lo cual hubiéramos hecho ya terminar la rampa y por lo menos hubiéramos hablado a la gente creo que en definitiva diseñamos las cosas de esta manera y nos planteamos que al final de una gran explicación de tiempo y tiempo hay una meta una meta no final sino una etapa mejor dicho donde vamos a organizar la gente donde vamos a entrar a la calle y donde vamos a encontrar pues eso explicación en consignas es decir, para que la gente la sala suya como que lo hicieron a la capitalista impone precisamente sus consignas y su y su ideología y sus explicaciones tú mismo decías una barbaridad pero que se te permite en el rumbo decir una de cien más beneficios eso eso es un insulto es 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 que se toma la gente por imbécil y eso solamente se consigue que se lo traen indicándolo a la gente ya no son los barrios indicándose pues en todos ellos y llamándoles criminales y hay como hay que hacer nada o sea decir no se puede hacer de otra manera porque la gente no entiende otra cosa por lo tanto yo creo que además hay que hay que empezar a explicar las cosas al contrario como yo digo aquí no es nuestro extremo porque solamente estamos entiendo ese extremo que no es que se meten en nosotros que es decir constantemente es decir realmente lo único que os explicamos es que cada día hay gente por lo tanto yo lo que propongo es que lo hayamos nuestro extremo y que nosotros digamos que además no tiene que existir ni siquiera sanidad ¿por qué? pues por la sencilla razón es que tenemos que hablar de igualdad y la igualdad es que todo mundo tenga una sanidad ya sabemos que ellos van a decir cuál es un dinero pero nosotros tenemos que seguir diciendo que tiene que haber una sanidad única para todo el mundo que quiere ser pública porque es el poder en revivir la de la naturaleza y falta y así empezaremos a decir cosas en otro y en otro sentido porque encima lo único que discutimos es precisamente los relacionamientos que hacen ellos y no sabemos que todavía no van en peor y no sabemos que no van en peor que no van en peor y que además tiene un impacto en el día a día en el día a día a nivel laboral nos está costando también que la gente cobri interés por lo que está pasando en la sanidad y por eso entendemos que en esta primera fase había de ser necesariamente indicado básicamente que era el lugar pero sí que es obvio y yo creo que el grupo de trabajo de defensa de la sanidad de Tarragón es un muy buen ejemplo que nosotros hemos salido al carrer Guanacalput se ha ocupado el hospital Guanacalput y se ha un punto de termen acción política que sobrepasa la sanidad que sobrepasa la legislación y la idea de la campaña es recobrar esto es recobrar estas civilizaciones es recobrar básicamente la idea que está abierto y que la gente lo os diría abans que eso que esta leyenda no puede ser una leyenda pasiva ni ideológica que ha de ser una leyenda que movilice a todos pero bueno eso es un reto y es un reto muy importante insistir en cómo están los centros sanitarios y cómo está en general la nuestra sociedad Justamente ahora es difícil de transmitir los trabajadores con esto yo yo pensaba de decir que se assenya a los políticos pero todos los que entran los hospitales y metges son fixados en condiciones que tienen entonces yo creo que aquellos que son responsables que es 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 lo que es que es las comisiones que marca la ley ni movimos los protocolos de sanidad, de higiene y todo eso. Y en cuanto a la emoción, traga y se amarga. Y después el delegado de comisiones, lo que te es comisiones más que eso, no sé qué, que llevan allá los 30 años de la prehistoria, chupan de él, chupan de todo. Pero las cuadradas de casa se van, porque si tenemos los de fuera, en otra casa, se van en una destrosa, o sea, se habría de insistir en su idioma y señalar, y en peo alta, y en colorines, y en sirenes, que es común. O sea, los mismos trabajadores, bueno, o para sí, porque yo era un posto de trabajador, que yo he dicho, la gente habitada, en Barcelona, en dedicar a los trabajadores al representante, que es un tal de comisiones obreras, que es un tal de comisiones obreras. Escolta, que tengo una noia que me ha pagado con esto y tal. No, no, yo aquí no veo en nada, desde que si me han jugado a la porta, ya digo, a todos. O sea, que se ha insistido mucho en que se han hecho desde ahí, o sea, que los de fuera no tendrán a manejar este tema y que alguien le hubiera ayudado, y que alguien le hubiera ayudado. Pero, yo le hubiera, o yo le hubiera, o yo le hubiera, o yo le hubiera, o sea, alguien le está ayudando, si portan 20 años, y les está ayudando mucho, no solo a los otros sanitarios, sino a los trabajadores que tienen. La gente que firma los convenios, cuatro años, y de manera, pues, representan desde los trabajadores. Entonces, eso es responsabilidad. Valencia, por, desconeixement. Es que no lo entenc. Es dejan tramitar los sus derechos, todo, y es una cadena, y que nos vemos en la tabla de la Valle de la Valle de la Valle de la Valle de la Valle. No, pues, insistimos en eso, en la campana de la Comisión de Soberria, las comisiones de Soberra, lo que cobran por defendernos aquí, están vendiendo nosotros algo en el enemigo. Es clarísimo que los años en los años que los sentimos, yo creo que, y ha de ser las trabajadoras que sufrir, y con sus derechos de los centros, para denunciar todas las irregularidades, y hacer fuera de la escala común. Si lo hacemos en el colegio, es decir, si nos fuimos a la colegio, porque se ha quedado en el colegio de la pica, se va aconseguir, se va pegar la directora, y ahora deja el salón de la estrada, se va a la broma, ahora la foto, y el comien aquello era socialista. No ha trabajado nunca el tío, siempre ha estado así, se ha estado así, no se ha estado así. El dono y el 11, con los secretarios, yo recuerdo años, años, no se ha enfiado, se va acercar, se va acercar al procedente, a la verificación, y yo no sé qué va a pasar, se va a conseguir, porque después de un momento y todo, el compromisaje, no es conseguirá res, y va a tener solución, y un agent, yo no sé cómo ha sido, pero no ha escrito el colegio, porque así va a tener, lo que digo, lo que digo, después que firme, el firme, se va a ir, y se va a ir, el día a día, y va a ir mirar rayos, cada día, cada día, la gente mira rayos, y si se lo hace rayos, y si se lo hace rayos, se lo hace, y no se lo hace rayos, aunque no se lo hace rayos, la gente no se lo hace rayos, pero claro, y bueno, es que hablar de un agrocior, es como 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 hablar de un agrocior, es un agrocior, es un agrocior, es un agrocior, pero no tengo ningún tipo de hacerse, pero no es como hablar, pero bueno, es bueno hablar de un agrocior, es muy bueno, porque no hay nadie, pero entonces no lo recorre. No, no, no es cierto, aquí ya apuntaba el pà门 de los sindicatos, pero también hay que ser conscient, los trabajadores tienen responsabilidad, pero la responsabilidad sobre el sistema está en cultural, es decir, nosotros como usuarios, tenemos que ellos como trabajadores, los propios políticos, También los configuradores tienen los sindicatos porque pactan las opciones laborales y la distintiva del todo. Entonces yo entiendo que han de ser los trabajadores que se han de mobilizar, pero yo creo que esto es la responsabilidad de todos, pero igual que todos se han de mobilizar igual. Respecto al gobierno de los sindicatos, pues un día nos daría una charla de muchas horas a todo lo que han pactado, entre otras cosas, los rescatos hospitalarios que después han pasado a ser multinacionales, por ejemplo el Sagrado Corp, que los rescatos hospitalarios están abarcados entre UGT, comisiones obreros y en este caso el Tripartit, que después va a pasar a ser hermanos multinacionales, con muchísimas otras cosas. Ahora bien, el hecho de que los trabajadores no estiguin mobilizados, ¿quién se ha de hacer, digamos, un regular o pensar que hasta que ellos no se movilizan? Porque eso también es un problema, pero hay algo que hace. Pero bueno, si ellos no se mueven con las soluciones de trabajo, pues quizá que nosotros... No, creo que no, creo que nosotros, en tant que nos afectará, en el museo sanitario, y nos encontramos que hemos de esperar un año o tres o tres, o sea, para que nos atinguin, de ser responsables en todo lo que pasa y en lo que hacen los trabajadores, nosotros, al menos, nos vamos a mirar y decir, «Escolta, esto que tú ahora no estás moviendo por todo, yo no, 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 no me lo hago con los niños ante mí, ni por las condiciones de guarda, porque en definitiva, también, las malas condiciones de guarda las otras trabajadoras tienen un impacto sobre los nuestros grupos, por lo tanto». Es decir, de acuerdo con lo que dius, pero se nos sirve así, de excusa para pensar que si ellos no nos mueven, nosotros no nos mueven. No, 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 no he dicho que no lo voy a decir, pero que no es en serio. Solo un parís, cuando decimos nosotros pues… Vale, doncs, Montse… Nosotras habíjate la idea de la presencia. Queden 6 torns, a lo menos te han molts… Y ha todos, y ha todos. Perfecto. Tenen molta gent a la resta de Catalunya, vull dir que vaig anar als sindicats, en cal un bravo, en cal un bravo, en cal un cort, almenys la sindicata que en aquell moment estava al davant, que va frenar les huites, porque si el segundo no nos agradecen, que si nos trabaremos, que si no podemos continuar y ni vengan de cada sembrero que teníamos, tenemos una reculada. Vull dir que gracias a todos los sindicatos, que nos vamos a enfadar y nos vamos a enfadar muy en aquel momento, porque teníamos una lluita que podíamos potenciar y estar al común. Después, estoy de acuerdo que no hay un paso más, que todo lo que sea donde haya que sea la libertadización, y que sí que no se puede que aquí todos siguen igual, pero yo creo que son pasos que hemos hecho para concienciarnos, a la gente. Y por último, que sí que es verdad que si la gente, si veu que las trabajadoras van al davant, podemos detectar más usuarios. Sí que es verdad que no es responsabilidad de todo, pero sí que hauríamos de hacer, yo creo, que un esfuerzo en el momento de las sanidades de Cataluña, de verlo como se puede llegar a las trabajadoras, porque para los usuarios es muy importante que las trabajadoras, lo que pueden decir a las trabajadoras del su centro, de decir que aquí, pues están prenent el pelo. Pues no es lo mismo, pues fíjese tú que no trabajas o un otro que no trabajas, de decir, pues no veleu que no van a estiru, no veleu que están enviando la gente a casa de mi, de decir, que los socios sanitarios los ponen fuera aquí, los ponen fuera porque hay un tiempo limitado, y si quieres traer a los socios sanitarios de esta palabra, no tothom va a pagar, y la gente se va a publicar, pues eso nos da cuenta. Pues si los mismos trabajadores lo dien, yo creo que no hay que tener un esfuerzo. Entonces, un esfuerzo de trabajo, a ver, ¿de qué manera podemos atribuir a los trabajadores de mi, si no es importante en estos lugares? Sí, 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 sí. Més profesional sanitario. Pero, como quería hablar de la mejor cosas al principio, ya ha vers, no te voy a morir en cambio, me parece que cuando se descubre un millón, que ahora mismo de la sanitaria, es un paciente público, se le dé un pez que no, desde el plasamiento, siempre. Y bueno, y yo creo que para la manera recuperarlo, más que algo, porque como te he de cambiar opiniones, más rigu thế, hay más cosas políticas que se han visto a luz ahora, todo es fantástico, que se te proporciona a la línea. Y para todo el resto de los que ya han estado en los plasamiento, a los gobiernos de la Generalitat. Nosotros, en este sentido, no nos hemos amagado, de la nuestra obligación de base es que queremos un modelo de sanidad 100% pública. La única respuesta es que a veces hacemos campañas concretas y no hacemos la reclamación genérica de sanidad 100% pública. Es importante tener en cuenta que si no comencem, es porque la gente no es consciente de que la sanidad no es 100% pública. Es decir, la gente se va a la Técnica y es igual que al darrere y no sabe ni de esos que no es 100% pública. Es más, parlem a Manolo de Bagal de la sanidad y uno también nos dice que la sanidad es pública. O sea, en principal parte es que aniremos a explicarle a la gente quién es el modelo, porque el modelo es la trampa y el modelo es la porta a la entrada de todo lo que ve después, de cómo va negociar con los sanidadores. Entonces, pienso de todas maneras que cuando hacemos estas campañas, como la de no más distensora, como la de si acontallan la vida, si hay un par de saludable a la vida, cuando hacemos estas campañas de los sanidadores, creo que son herramientas para la gente, y que afortunadamente están serviendo, porque hoy en día de la hora, todo lo sabe que se la tiene, o si no lo sabe, pero alguna cosa pasa que se la tiene, y en este sentido, se está conseguiendo el mejor. Falta valorización, falta incorporación, incorporación a la vida, y en este sentido, la acción más potente que hemos vivido va a ser la máxima de los sanidadores, porque que hayan un mille de personas que se tragonan, al final es miséria, pero si lo analizamos teniendo en cuenta, pero de momento es que ya lo pasen en éxito. Absolut. Y además, si el otro día en la liga no funcionaba, ya sabemos que nos mandan de otra manera, igual que para hacer liga con un socio, ya lo sabemos, pero se ha de elegir como una victoria, es decir, se ha de elegir que en parte es una incidencia política. Creo que ahora tenemos muchos ejemplos que están explicando las abertas, que tenemos el campo Morales, que como siempre es posible, también es público, absolutamente un municipio, y ahora es absolutamente privada. Tenemos las abilaciones, que no están modificadas, pero podríamos definir entre llevar y las barras de ponencia, y también tenemos un material de la situación, con el poder de Tocatania y que ha de involucrarme en la liga. Si es pronto. Yo, por lo tanto, la daría un poco más fácil con el tema de las instancias, que es una operación, puede ser una operación, que no pasa mal, pero puede ser un municipio, una operación que obliga sino que es un municipio. que en un mes que habrá sido así, en diario que visitas de auténticas, en un desnudyso, en un todo eso, en todo eso, que puede estar acá ya tres días, que son tres años, pero no lo que más yo. Si tenemos que acabar más o menos, te recargaré en cinco días, y después nos ponemos ya. Sí, muy rápido. Al otro lado, diría que primero hay que decirles que después está fuera, para generar su color, que nosotros que tenemos que tener los tres sanitarios, de la ciudad de México. y agradecerle a las personas que están en el centro de la Universidad de México. Sí, a la Paula, yo en un minuto, en un gran tema de los trabajadores, yo entiendo que hay diferentes niveles, una cosa con la persona que está en una cuadradaria que están maltractando de todas las maneras, pero me van a preguntar, ¿y los metjes? ¿Qué pasa? Porque aquellos cobran de la pública, pero me van a preguntar, ¿no te cobran de la privada? Y hasta un punto, ¿están muy beneficiados y por eso no lo han hecho? Es un punto que no sé. Bueno, tenemos las cosas, y los otros no nos siguen. Vale, ya no. Yo aprovecho por empezar a agafar la información, por hacer una pregunta de los teapos antiguos. ¿Has tenido que tener que saber? ¿Has tenido que saber? Sí, claro, ¿no? Es que no lo hubiera pasado. ¡Gracias! 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 El secretario de ahora, el nuevo, que dice, pero podemos decir que nosotros no estamos defendiendo esto. Pero todos nosotros estamos. Yo digo, la unión. Yo no sé, me pido todo de atrás. No sé, me pido todo de atrás. Me pido todo de atrás. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no.